Hola amigos y amigas de YouTube, que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, vamos a empezar el video de hoy de una vez. ¿Cuál es el tema? ¿El diablo tiene hijos? Esa es la pregunta, ¿el diablo tiene hijos? Bueno, hay quienes dicen que sí, hay otros que dicen el diablo no tiene hijos porque Satanás no ha parido a nadie y todos somos hijos de Dios. Pero una cosa que pasa que debemos tenerla en cuenta es que muchas personas dicen el diablo no tiene hijo pero cuando están predicando utilizan el dicho hijo del diablo. Y eso no es lo peor. Lo peor es que hay personas que simplemente repiten eso porque lo escucharon de otra persona. Y dicen una frase muy bonita. El diablo no tiene hijos porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y lo repiten de una forma que yo digo, Dios mío, ¿no será que cuando están leyendo las escrituras no ven las repetidas veces donde Cristo lo hizo, donde Pablo lo hizo, donde Juan lo hizo? Lo hizo o lo dijo. O lo dijo, perdón. Entonces, no entiendo realmente. Y esto es uno de los propósitos de este canal. Revelar esas verdades al público para que ellos entiendan lo que la Biblia sí dice y lo que la Biblia no dice. Y exactamente esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿El diablo tiene hijos sí o no? Y la respuesta está en la Biblia. Jesús explicando la parábola de la cizaña dijo algo sobre eso. En Mateo 13, 38 dice, El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo. Hijos del malo. La cizaña. ¿Cuál es el malo? ¿Será el diablo? Cuando la Biblia se refiere al malo, se refiere a Satanás. Sí. Sí, claro que sí. Pero él es el que engaña y hace maldad. Él es. En Juan 8, 44. Juan 8, 44 tiene un título muy fuerte. ¿Cuál es el título? Perdón, Juan 8, 39 al 47. El título dice, Sois de vuestro padre, el diablo. Otra vez más. Y esta vez lo dice. Claro. Claro, más claro que lo otro. No dice el maligno, no dice el de la tierra, no dice el diablo. Y esto es una disputa que tuvo Jesús con la gente de aquel tiempo. Que le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice en el versículo 39, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Claro. Pero ustedes procuran matarme porque les he hablado la verdad. Y esto no lo hizo Abraham. Dice, en el 41, Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos que le responden, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos están diciendo, Ay, nosotros somos hijos de Dios. Sí, sí. Somos hijos de Dios. Pero mira lo que le dice Jesús en el 42. Si vuestro padre fuese Dios. Oye, si vuestro padre fuese Dios. Ahí se rompe lo que ellos dijeron. Lo de que todos somos hijos de Dios. Ahí cae esa teoría. Que todos somos hijos de Dios. Ahí dice, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, Sino que Él me envió. Viene algo profundo que a ti te gustó ahorita. Cuando yo lo leí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y aquí viene y entra en materia. Le dicen en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Claramente lo está diciendo. Ahora, vamos a ver. Para que las personas no malentiendan. Porque hay muchas personas que se paran y dicen. ¿Satanás pare para tener hijos? Bueno, pero Dios no pare tampoco. No. Aquí no estamos hablando en una forma literal. Sino una forma espiritual o simbólica vamos a decir. Ciertamente Satanás no pare. Pero Dios tampoco pare. ¿Verdad que no? Entonces, en este sentir hay un dicho muy conocido que hay por ahí. Que dice que padre no es necesariamente el que engendra. Sino el que cría. Exacto. Entonces, eso es lo mismo que Jesús está diciendo allí. Jesús está diciendo. Si vosotros fuerais hijos de Abraham. Ustedes hicieran las obras de Abraham. Y si vosotros fuerais hijos de Dios. Entonces, ¿para qué me quieren matar? ¿O por qué no entienden ni siquiera las palabras que yo les estoy diciendo? Si las palabras que yo tengo es mi padre que me las ha dado. Entonces, al ellos no profesar las obras de Dios ni las de Abraham. Entonces, viene él y le dice. Entonces, ustedes son hijos del diablo. Sois de vuestro padre el diablo. Exactamente. Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Después que él le dice eso. Le dice. Él. Refiriéndose al diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla. Porque es mentiroso. Y padre de mentira. Y oye como dice. Y a mí. Porque digo la verdad. No me creéis. Entonces. Si no le creen al que dice la verdad. Le creen al que dice la mentira. Entonces. Deben estar con él de la mentira. Bien claro. Dice que el que no es conmigo. Contra mí es. O sea. En ese sentido. Vuelvo y repito. El que no hace las obras de Dios. De su padre espiritual. Entonces. ¿Cómo puede llamarse hijo de Dios? No es hijo de Dios. Incluso la Biblia también dice que. Que como que a los que creyeron a esos. También le dio potestad. De ser llamados hijos de Dios. O sea. Nosotros recibimos esa potestad. Con la muerte de Cristo en la cruz. Pero no es que todos somos hijos de Dios. De ser así. Y todos nos salvaríamos entonces. Porque yo no me imagino. Un hijo de Dios perdiéndose. Si a Jesús le decían blasfemo. Por hacerse llamar hijo de Dios. Se nos fue la luz del hombre. Pero seguimos trabajando. Con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo. Amén. Amén. Continuamos con el tema. Dupley. Si tú ibas a decir algo. De un versículo que viste por ahí. En primera de Juan. 3.10. En esto. Se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y que no ama a su hermano. No es de Dios. Ah. Lo que decíamos ahorita. Hace un rato. Que el que hace las obras de Dios. Es de Dios. Y el que hace las obras del otro. Entonces es hijo del otro. Exactamente. Eso está más que claro. Es lo mismo. Usted nos puede decir. Que usted es de un equipo. Cuando usted en ese equipo. Nunca ha participado en nada. ¿Verdad? Entonces de la misma manera. ¿Cómo nosotros podemos decir. Que somos todos hijos de Dios. Cuando ciertas personas. Hacen. Deshacen. Vuelven a hacer. Y luego vuelven a deshacer. Somos todos hijos de Dios. Por Dios. Claro que no es así. Lo correcto es. Crecer. Y hacer las obras. Del padre. Para que podamos. Para que podamos ser hijos de él. De que todos somos criaturas de Dios. Sí. Ya eso es otra cosa. Claro que sí. Fuimos creados por él. Fuimos creados por él. Muy diferente. Muy diferente. De verdad. Claro. Pero de que todos somos hijos de él. Que la misma Biblia dice que. No hemos sido engendrados. Según la carne. Si no según el espíritu. Y esto a través de la muerte de Cristo en la cruz. O sea que no me digas tú a mí. Que una persona que no hace las obras de Dios. Puede ser llamado. Hijo de Dios. En hechos. En hechos se dio un caso. Sí. Que había un cónsul. Que quería escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaban. Unos apóstoles. Estaba Pablo ahí. Y había un mago. El Imás. Que él quería. Él estaba como. Tratando de que el cónsul no escuchara la palabra. Quería estorbar. Para que el cónsul no escuchara la palabra. Y oye lo que le dice Pablo. Eso está en hechos 1310. Oye lo que le dice Pablo. A ese mago. Que quería. Turbar. El mensaje. En ese momento. Para que el cónsul no lo oyera. Oh. Lleno de todo engaño. Y de toda maldad. Hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. No cesarás. De trastornar. Los caminos rectos del Señor. El mismo apóstol Pablo. Acusó a alguien. Le dijo. Hijo del diablo. Exactamente. Otra interrupción más. Algo está pasando. Oye. Este tema es tan glorioso. Que el enemigo nos está haciendo la guerra. Pero lo vamos a subir el video. Claro. Incluso. Usted lo está viendo. Fue como que lo subimos el video. Sí. Entonces. En resumen. Para terminar con este tema. Ya. Hay que entender algo. La Biblia. Tanto Pablo. Como Jesús. Como Juan. Dicen en ciertas ocasiones. Hijos del diablo. Refiriéndose a aquellas personas. Que hacen las obras de Satanás. No literalmente que Satanás lo parió. Porque Dios tampoco nos parió. A nosotros. ¿Verdad que no? Pero no creo. Somos criaturas de él. Somos criaturas de él. Exactamente. Pero ya usted sabe. Hijos del diablo. No son aquellos que no hacen las obras de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que. Hacemos las obras de Dios. Porque fuimos engendrados. En Cristo. A través de su muerte y resurrección. Amén. Y para terminar. Un anuncio muy importante. Que tenemos que darles. Hay muchos videos interesantes. Que hemos. Subido. Estas últimas semanas. Demasiado. Y estos últimos meses. Sí. Pero pasa un problemita. Y es que. YouTube. A veces no avisa. Cuando nosotros subimos un video. Y por eso usted no puede disfrutar. Aparte de esto. Posiblemente. Usted no tenga la campanita. Está activada. Y por eso los videos. No le estén llegando tampoco. Así que por favor. Active su campanita. Suscríbase. Si no se ha suscrito. Y de esta manera. Nosotros entendemos. Que usted nos está apoyando. Comparta los videos. Entre al canal. Compártelo en Facebook. En Twitter. Por WhatsApp. Usted. Por los grupos de WhatsApp. Que tiene ahí. De la iglesia. Y todo eso. Usted manda los temas. Para que debatan. Y a ver que entienden sobre eso. En su estado de WhatsApp. Sí. Claro que sí. En todos los medios. Donde usted pueda bendecirnos. Con esto. Esto es lo único. Que les estamos pidiendo. Que comparta nuestros videos. Se suscriba. Active la campanita. Nos regale un like. También. Y que comente aquí. Para nosotros. Saber que usted piensa. Sobre estos temas. Que hemos estado subiendo. Así que. Muchas gracias. Por haber visto este video. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.